hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores en el día de hoy vamos a estar hablando de la nueva base de l'oreal bueno realmente ya no es nueva y es nueva aquí en españa pero ella tiene unos meses que salió ya en eeuu y yo realmente la andaba buscando desde que salió pero recién ahora hace unas dos tres semanas es que sale aquí en españa y bueno la estaba buscando y tal hasta que por fin la encontré porque realmente no encontraba mi tono exacto entonces bueno ya por fin la tenemos así que vamos a hablar sobre ella este estas bases fue corea que las puso de moda y bueno ya de ahí adelante el resto de las marcas han ido copiando este formato de base usted se preguntan pero qué son las cuchas foundation bueno las cosas de ellos son esto es una base líquida en un formato compacto porque porque usted ve usted va a pensar que hay polvo o cualquier otra cosa pero no aquí adentro lo que hay es una base y una base líquida entonces esto es lo que llaman el formato cushion foundation vienen en 12 tonos que realmente los 12 tonos están vendiendo en eeuu aquí en españa solamente se están vendiendo seis tonos hasta ahora y obviamente vienen con los los seis tonos que están están entre los subtonos cálidos fríos y neutros tiene un spf de 29 que eso está bien porque realmente la mayoría de las bases siempre viene con un spf de 25 no sé que tenga un poco más eso está bien porque bueno digamos que esta base la han lanzado digamos que para ahora para el verano porque realmente lo que promete es mucha luminosidad y frescura porque digamos que eso es lo que ellos quieren promocionar ahora en la estación de verano así que eso está bien y contiene 14,6 gramos el precio depende de donde uno lo compre porque yo he visto sitios donde lo venden a 10 pero también he visto sitios donde lo venden a 16 a 18 entonces digamos que esto varía dependiendo de donde uno vaya a comprarlo entonces lo que vamos a hacer es que yo me voy a poner aquí la base de ustedes porque parece que tengo esta cara así lavadísima lo único que tengo es realmente mi crema hidratante del día entonces me la voy a poner aquí con ustedes y vamos a ir viendo cómo va en el transcurso del día a ver cómo se comporta la base así que vamos a empezar entonces como ustedes pueden ver la base viene así este es el packaging que me parece bastante bonito viene aquí con su espejo viene aquí con su espejo y trae esta almohadita que es realmente lo que ellos recomiendan para ponerse la base viene aquí con esta tapa uno la levanta aquí y aquí está el plástico donde uno levanta este plástico y automáticamente aparece la esponjita entonces vamos a hacerlo y bueno esta es la primera capa así es como va realmente yo la veo muy muy bien es bastante ligeras obviamente existe el efecto glossy pero realmente yo lo siento muy muy cómodo no lo siento nada pesado me me gusta el acabo que no vamos a esperar que se asiente un poco a ver qué tal a ver si me lo dejo con esta o me pongo un poco más de cobertura bueno ya pasaron cinco minutos así se ve la base realmente en cámara se puede ver porque estoy viendo aquí en el monitor que se ve un poco más blanco pero realmente no aquí en vivo y directo no se ve o sea yo lo estoy viendo aquí en el espejo y se ve muy muy bien y muy natural de verdad que me gusta este efecto y para mis gustos yo no aplicaría una segunda una segunda capa o sea realmente yo me lo voy a dejar así obviamente se nota muchísimo el efecto glossy y si hay algunas zonas que por ejemplo aquí debajo del que la barbilla se siente todavía como como húmedo como que todavía está fresco entonces yo creo que lo voy a sellar un poco con los polvos a ver qué tal va a usar estos los bugs en el tono natural que son unos polvos que no me aportan absolutamente nada de color porque obviamente son el tono natural y bueno son para mí son bastante bastante ligeros pero es simplemente un poquito que me voy a poner no voy a poner mucho porque realmente quiero ver en sí el efecto de la base entonces vamos a empezar y bueno este es el efecto que deja ya después de ponerme un poco de polvo porque realmente si necesitaba ponerme algo de polvo ya la siento que se ha aceptado mucho mejor así que bueno a partir de ahora ahora mismo son las 10 y 40 de la mañana vamos a empezar a partir de ahora a ver cómo va cada dos horas yo les voy diciendo cómo va la base hasta el final del día o hasta que tengamos sol verdad porque grabar sin sol eso no está bien así que bueno nos vemos dentro de dos horas bueno señores ya han pasado dos horas son las 12 y 40 o un poco más y quise sentarme aquí para ver cómo va la base realmente va bastante bien a mí el acabado que me ha dejado me ha gustado muchísimo porque ciertamente yo no soy de bases y todo lo mío es mate pero me ha gustado me ha gustado muchísimo porque realmente se ve una rostro fresco se ve bastante jugoso bastante saludable y bueno me hago me ha gustado no creo que pueda volverme a sentar aquí sino hasta el final del día porque ahora voy a salir tengo cosas que hacer pero ya final del día o a final de la tarde les voy a contar que como más o menos va el proceso pero yo creo que va muy muy bien no se siente para nada pegajoso no se siente para nada no me produce grasa ni nada aunque realmente yo tengo un rostro normal pero sea un rostro no una piel normal pero bueno todo va bien así que nada nos vemos al final del día y nos vemos final del día bueno señores y ya es el final del día ya son las 6 de la tarde yo tengo las desde las 10 y 40 de la mañana tengo la base puesta la verdad es que se ha mantenido bastante bastante bien para haber salido el calor el día yo creo que se ha mantenido muy muy bien sigue manteniendo su luminosidad obviamente si se me ha ido un poco pero es un poquito el colorete porque este ojo me estaba lagrimiando y lagrimiando y lagrimiando pero yo creo que la base se ha mantenido muy muy bien tengo que decir que la base me ha gustado si al principio estaba como un poco una asustada pero si un poco atenta porque tarda un poquito en asentarse no sé si esto tiene que ver con la fórmula o qué pero si tarda un poco en asentarse y si creo que es importante que nosotros cuando pongamos polvos después porque esto sin polvo no creo que funcione tan tan bien incluso es la sensación que yo tuve en cierto momento con este producto y era como el de una bb cream que a mí realmente el bb cream no me gusta mucho porque es que como que no se terminan de sentar y eso como que me desespera porque siento que pasándome la mano se me va a ir el producto entonces bueno pero ya luego de pasarme el polvo y la cosa fue mejorando y realmente está todo muy muy bien también tengo que decir que la sensación que siento es de frescura de jugosidad que es lo mismo que se ve entonces lo que se ve es lo que se siente siente de verdad bastante frescura y jugosidad y también tengo que recordarles señores que yo no tengo absolutamente nada de primer en el rostro o sea es que ni siquiera me puse en los ojos para ponerme la sombra me puse directamente con la con la borlita que trae la base me puse un poco en los ojos y ya pero no tengo absolutamente nada de primer y la verdad es que me ha encantado eso porque eso es un plus para mí también y una cosa curiosa acerca de esta base es que todos los revios que yo he visto de personas que lo han hecho viven en eeuu dicen que esta base no contiene factor de protección solar pero estas las que se están vendiendo aquí en españa contienen 29 de protección solar así que eso me parece como algo bastante curioso porque aquella si no porque aquellas no está así no no entiendo a qué se debe eso pero bueno esto es como un dato curioso pero yo estoy muy muy contenta lo único que no me gusta de el producto en sí o sea el producto está bien me gusta el packaging porque porque el packaging es perfecto para el twitter de viaje es perfecto la borlita esta es muy buena a la hora de tu ponerte el producto me gusta como el acabado que deja lo único que no me gusta es que como que uno no puede no puedo lavar esto no es como una beauty blender o con o como una de la técnica que tú la usas y la lavas este es el único detalle que no me gusta por el asunto de los de las bacterias y todo eso y otra cosa que tampoco me gusta mucho gracias a dios que yo encontré mi tono pero 6 tonos de los 12 o sea deberían o sea debería extender la gama de colores que hay porque es que es 6 para para 12 tonos que hay y a veces es muy complicado o sea eso es lo único que no me gusta lo único no lo otro que no me gusta que no estén todos los colores porque yo encontré el mío pero me imagino que hay gente que no ha encontrado el suyo pero del resto estoy muy contenta de verdad que al principio si dudé un poco de del producto en lo que se acepta decía bueno esto como que no funciona y señores tengo que decir que el acabado es para mí súper 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 natural de verdad o sea me ha sorprendido lo natural que es al principio si veía ahora no lo veo que en la cámara se veía el rostro un poco más blanco con relación al resto al cuello y no ya o sea el color de hace ya está uniforme bueno ya han pasado unas cuantas horas pero se unificó todo está muy muy bien y yo estoy encantada con esta base ahora estoy ronca encantada con esta base me gusta muchísimo y ya entiendo por qué la lanzaron ahora para verano porque es una es bastante ligeras obviamente uno siempre quiere un poco de globo en el verano extra más de que uno se pone y ya entiendo por qué el concepto de lanzarla ahora para el verano porque realmente es bastante propicia te ves natural te ves bien y tienes ese ese glossy extra que a todas nos gusta así que bueno yo estoy encantada con la base me ha gustado muchísimo les recuerdo que esta base es para todo tipo de pieles así que todo el mundo la puede usar si ustedes la han usado si tienen un comentario si tienen alguna pregunta sobre la misma me lo dejan saber en los comentarios y yo por mi parte como siempre les voy a dejar en la cajita de información los links directos a facebook twitter instagram snapchat y interés también les voy a estar dejando el link directo a mi canal de blogs que ahora estoy subiendo blogs últimamente así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao